El libro de la semana Esa bruma insensata de Enrique Villamata Una novela diferente Una novela que sorprende e intriga A finales de octubre del 2017 el gobierno catalán ha programado la república La gente se manifiesta por las calles El cielo está lleno de helicópteros de la Guardia Civil En este ambiente, en este contexto nos encontramos con Simone Schneider Una especie de recolector de citas literarias alrededor de los 50 años que va a contar desde muy adentro esos días finales del 2017 Simone se ha quedado bloqueado cuando intentaba recordar una frase sobre el infinito Deja atrás el caserón y emprende un largo paseo en busca de la cita perdida Desde el inicio de las primeras páginas sabremos que la obsesión por su hermano escritor de éxito residente en Nueva York al que él le envía una serie de citas para armar sus aclamadas novelas El rasgo más importante de ese hermano menor tan famoso es su ocultismo nadie sabe de él nadie lo ha visto no da entrevista nadie sabe nada del gran borroso como se hace llamar Rainer Snail él escoge muy bien el narrador el escritor y en algún punto de la novela dice de su última novela dice para mí vivir era construir ficciones como un juego de la realidad imagina el narrador del libro que se dedica a recolectar frases para la creación de una obra lo que se llama en literatura eso se llama intertextualidad muchos lo critican y hasta lo llaman plagio pero es una forma de escribir y bastante atractiva yo pienso que se debe citar al autor esto es lo que sucede aquí en esta bruma insensata una novela de Enrique Villamata uno de los mejores escritores contemporáneos españoles al final del libro él nos dice que esa bruma insensata es una novela sobre la energía inextinguible que proviene de la ausencia y sobre la tensión entre la fe en la escritura y el rechazo radical a ella mire jóvenes esta vez no les voy a hablar del autor les voy a poner una tarea busquen la biografía de Enrique Villamata ustedes tienen que ser parte de este proyecto de siembra de lectores así es que ya tienen una tarea así que jóvenes a leer a leer incansablemente como si la vida y el éxito dependieran de eso porque depende gracias gracias Gracias.